¿Qué? Solarena y Mal Bienvenidos amigos de Solarena y Mal a otra aventura de nuestro canal. El día de hoy acompañamos a la increíble Lucía Méndez, una de las divas de México, una celebridad muy importante para nosotros los mexicanos. Entonces queremos compartir esta noche que fue sumamente especial para Lucía Méndez. Vamos a encontrarnos con unas entrevistas que le hicieron. También nos vamos a encontrar con una comida, una señora que participamos junto con ella. Se puede ver claro a Joss acompañándola ya que fue su acompañante justo de la noche. Y bueno, también veremos algunas fotografías. Obviamente la entrega del premio hacia Lucía. Entonces acompáñenos a ver. Oye Lucía, ayúme pile a alguien con el ojo me quebería. ¿Vale? ¿Oye Lucía, ayúme pile a alguien con el ojo me quebería. Imagen, imagen. ¿Ya? No, no. ¡Oh! Imagen, imagen, perfecto. ¿Cómo se sigue? ¿No se sigue? ¿Eso habla bien de él? Ya, 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 no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso. Regresando al tema de esta broma sin duda, sigue generando polémica porque justo lo que decían, ¿no? Andrés García es aplaudido, él queda como el macho y de repente la mujer es como criticada. No, yo no voy a hacer la marcha, no, yo no voy a hacer la marcha, eso es mentira. Dice el cuento por decir algo o por decirte de broma o por decirte de un escándalo. No, 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 no es cierto, o sea, claro que todas las artistas tenemos en nuestros fans. No es un token, ¿no? Estoy hablando de mil, 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 rel Centre, ver, vale, vale. Tengo mucho fans que están enamorados, no es un token. No es un token, no es uno. No, pero no, pero no. ¡Oh, no! ¿M chị? ¿Qué le quiere a usted dar un gran confiado? ¿Mande? ¿Sí le quiere a usted dar un efecto más pequeño? Ay, no, 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 no. ¿Nunca? O sea, que Anel Loreña... Mi novio fue Salvador. ¿Y ese? ¿Y ese? No. ¿Y ese? ¿Nunca la contenedora? ¿No? ¿Han servido que él ya va con Salvador? ¿Han servido que él ya va con Salvador? ¿Qué es la persona? ¿Nunca la contenedora? ¡Ahhh! ¡Oh, claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias a ti por aquí! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Nada! 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 Ella es una broma. Es una broma. Se me ha comido a la energía que dice que se va más bien. La verdad es que tampoco quiero que se vaya, tampoco quiero que se vaya, pero lo único que deseo es que le guste. Hace poco decía Gerardo, la verdad es un honor que estés aquí con nosotros, bienvenida, muy merecido este premio y apalá que esté a tu noche porque es una reina. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! Muchísimas gracias. Creo que es una emoción enorme de recibir este premio por mi trayectoria de beber unos 50 años de trayectoria en esta... en esta difícil carrera y en la misma carrera al mismo tiempo el trabajar con tanta gente maravillosa que me entregué en este premio ya de hoy, para mí, es un honor muy grande en mi vida. Muchísimas gracias y que Dios les diga. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Vamos a manos para la foto. Tenemos un micrófono. Sergio Gómez, licenciado en Ciencias de la Comunicación, con 25 años. ¡Buenas noches! ¡Vuelve un aplauso! ¡Aquilició Santa Brisa! ¡Que nos acompañó en el hogar de cada uno de nosotros! La comedia sana y divertida. La comedia sana y divertida. ¿Quién no creció viendo al Chavo del 8 y estas personas que están queridos y que traspasaron fronteras? ¡Con felicidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, tiene una empresa de agua. Sí, Ana, comí que lo pasas todo el tiempo. Trabajan en la misma oficina. No, es que todos trabajan en la oficina de Marialita. De tu amiga, nuestra amiga Marialita. Pero ya vende de que si va a estar en un reality tipo de esposas desesperadas. Ah, por eso es que trae un séquito. ¿Sabes que aquí quién utiliza? No, mira, son dos cuadradotes, Alex. ¡Claro! ¡Suscríbete al canal!